Y acá en San Francisco, con mucho más razón, ya que San Francisco es un bastión del Partido Revolucionario Moderno, es un bastión. En una de las provincias que mejor les fue al presidente Luis Abinader y al PRM fue precisamente en San Francisco de Macorís. Bueno, pues ahora hay una gran queja. Hay una gran queja y hay muchas contradicciones porque ahora los que apoyaron al presidente son los que están ahora llamando a que se cumplan con las reivindicaciones y están llamando a cumplir obras, a cumplir, a iniciar las obras acá en San Francisco de Macorís. Mucha gente que trabajó por el Partido Revolucionario Moderno. Bueno, ellos exigen que el presidente cumpla, que el gobierno comience a construir las obras en San Francisco de Macorís. ¿Ustedes creen que el presidente quiere construir, tiene la intención? Yo creo que sí. El jefe de Estado tiene las mejores intenciones. Pero hasta ahora no ha podido cumplir con ciertas reivindicaciones. El gobierno de Luis Abinader, conjuntamente con sus autoridades de aquí de San Francisco de Macorís, desde que llegaron ahí, fue ofreciéndole a los sectores populares y sin embargo las calles de nuestros barrios están intransitables. En tiempo de lluvia la gente no puede salir porque sus zapatos, sus zapatillas, pues se destruyen por el lodo que emanan estas calles, fruto del abandono. El alcalde municipal está manejando más presupuesto que las gestiones pasadas y sin embargo no ha iniciado una obra en estos sectores. Pero también nosotros estamos demandando del gobierno que el llamado toque de queda sea eliminado porque aquí no hay toque de queda. El toque de queda se ha utilizado para reprimir y maltratar a los sectores populares, a los pequeños comerciantes. Aquí no hay tal toque de queda. Y eso se ha convertido en una especie de extorsión a los comerciantes y a los sectores pequeños productivos de la República Dominicana. En consecuencia, nosotros hemos establecido que el gobierno de Luis Abinader parece un gobierno que lleva tres años gobernando la República Dominicana. Solamente se han ido en promesa y en ofrecimiento y ninguno de estos ofrecimientos se han cumplido. En vista de que el colectivo de lucha social y popular de San Francisco de Macorís ha hecho todas las gestiones habidas y por haber para que el ayuntamiento municipal que dirige Siquio NG de la Rosa y la gobernación provincial Duarte le resuelvan a San Francisco de Macorís, a nuestro sector imaginado. Ya Siquio va a cumplir un año de gobierno y no ha iniciado nada en San Francisco de Macorís. Los 25 millones que le dio el presidente de la República están durmiendo el sueño eterno. Y ya nosotros hemos determinado hacer una gran asamblea el próximo domingo en el centro comunal del Espínola para determinar en dos vertientes qué vamos a hacer. Pedir la renuncia de Siquio NG de la Rosa o una huelga regional para que se nos haga caso. Y ante la actitud indiferente de las autoridades hemos decidido convocar a una gran asamblea popular este domingo 11 a las 9 de la mañana en el salón comunal de la primera etapa de los Espínola. Esta asamblea tiene su justificación y los planes de lucha que de ahí han de emanar en una actitud indiferente y charlatana del alcalde municipal que ha sido capaz de manifestar que el dinero... Bueno, organizaciones están llamando la atención de las autoridades. Las autoridades de la provincia son aquellas que están destinadas a diligenciar las cosas, diligenciar las obras ante el gobierno central. Vamos esta noche partiendo de esas quejas de esos grupos, de esas entidades a valorar las autoridades de San Francisco. ¿Cómo ustedes valoran el trabajo de las autoridades de San Francisco de Macorís, el senador, los diputados, la gobernadora, entre otros? ¿Cómo ha sido el trabajo al día de hoy en lo que va del gobierno? Bueno, bueno, malo o regular partiendo de esas quejas y del trabajo que tienen aquí hacer para diligenciar obras, construcciones ante el gobierno central. Vamos a tomar tres llamadas rápidamente. ¿Cómo ustedes valoran el trabajo de las autoridades de la provincia hasta este momento en el gobierno? ¿Bueno, malo o regular? El trabajo que ha venido desempeñando la gobernadora, bueno, la gobernadora, el senador, entre otros. Diga usted, buenas noches. ¿Qué es esto? No escuchamos nada. Que nos llame nuevamente. ¿Bueno, malo o regular? El trabajo de las autoridades de acá, de San Francisco de Macorís. Diga usted, buenas noches. Diga usted. No se oye aquí, ¿eh? Diga usted, buenas noches. ¿Diga usted? ¿Buena? No se oye aquí, ¿eh? Diga usted, buenas noches. El volumen del televisor, mejor bájalo. Sí, sí, sí. El volumen del televisor, bájalo, por favor. Me pueden llamar al celular también, al 849-356-0101. El trabajo de las autoridades de San Francisco al día de hoy. ¿Bueno, malo o regular? En lo que va de gestión. ¿Bueno, malo o regular? Diga usted. Diga usted, buenas. Buenas. Bueno, tenemos un problema con el teléfono, ¿eh? Llámenme al celular, al 849-356-0101. Vamos a ver. Diga usted, buenas. Diga usted, buenas. 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 Bueno, vamos aquí con el teléfono también. Vamos aquí. Buenas noches. Buenas. Buenas noches. Bueno. Se está cayendo acá. No quiere conectarse. Vamos a ver. Para que esto se conecte. El 849-356-0101. Vamos a ver cómo lo hacemos. Vamos a ver cómo lo podemos hacer. Amigas, amigos. Vamos a conectarnos. Vamos a hacerlo. Vamos a ver. El trabajo de las autoridades. Vamos a bajar el televisor, por favor. Para podernos comunicar. Porque las llamadas están cayendo. Ahí están las autoridades. ¿Bueno, malo o regular? Diga usted. ¿Qué está lo que? ¿Qué está lo que? ¿Qué está lo que? Diga usted. Buenas. Bueno, se nos cayó el teléfono. Se nos cayó. Vamos a tomar otra llamada. Vamos a tomar una nota de la voz que tenemos aquí. Bueno, aquí en la provincia de Pimentel, pésimo. Fatal. En la provincia de San Francisco, en la provincia de Macorí, pésimo. Fatal. Bueno, él dice que en Pimentel no han hecho nada que está pésimo. Vamos aquí, el niño del estudio. Diga usted. Dice que en Pimentel no han hecho nada que está pésimo. Vamos aquí. Buenas. Buenas. ¿Cómo va la gestión? Buenas, malo o regular hasta el momento. Buenas noches. Diga usted. Mira amor, eso es... Mira, está mal, malo. Dice, oye, es cínico. Dice, oye, es cínico. Dice, oye, es diputado. Ningún diputado ni el senador. Está malo todo. Ningún diputado ni el senador. Bueno, gracias, gracias. Gracias por la intervención. Dice que malo. Vamos a poner una foto, vamos a cambiar esa foto. Ponemos una foto que se vea más bien, que se vea más la gobernadora, el senador. Sí, porque eso es el gobierno central. El gobierno central, los diputados. Porque estas instituciones están quedando de obras, de construcciones, al día de hoy. Entonces, por ello, estamos ponderando esta noche, en esta primera parte, su gestión. Diga usted, buenas noches. Buenas. Diga usted, buenas. Bueno, tenemos problemas con el teléfono, con el teléfono. Las llamadas se nos están cayendo todas. Llámeme al celular, por favor, al 849-356-0101. Aquí, vamos aquí. Buenas noches, diga usted. Diga usted. Diga usted. Diga usted. Hola, próxima llamada. Diga usted, buenas. Buenas. Bueno, se nos cayó, se nos cayó la intervención. Que nos llame. Tenemos problemas con el teléfono. ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a ver, vamos a ver aquí. Buenas noches. Buenas. Buenas noches. Tenemos problemas con el teléfono, ¿eh? Tenemos problemas con el teléfono. Vamos a utilizar el celular o tener que tomar el tema mañana. Porque tenemos problemas. Hay muchas llamadas, está congestionado todo. Y las llamadas se están cayendo. No sé qué problemas tenemos. Bueno, el tema es tan interesante. Vamos a tomar esta, a ver. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, por favor. Te escucho. Buenas noches. Te escucho. Adelante. Te escucho. Buenas noches. Adelante. Vamos aquí. Vamos a los celulares. Diga usted, aquí. Buenas. Sí, buenas. Adelante, hermano. Vamos a hacerle un llamado a la autoridad, a los diputados, a la gobernadora, al senador, a que cuando estén lloviendo, entren por la calle Independencia de Pimentel, hasta el puente de Camus, en la piedra de Cotuí. Vamos a hacerle una invitación para que ellos puedan pasar por aquí. Para que vean cómo están. Bueno. Sí será. Gracias. Gracias. Él dice que hace un llamado a que las autoridades pasen por Pimentel, al puente. A ver. Bueno, que me llame nuevamente al teléfono. Buenas noches. Diga usted. Sí. Al puente. Me llame nuevamente al teléfono. Buenas noches. Diga usted. Buenas. Bueno, vamos al celular. Buenas noches con el celular. Diga usted. Buenas noches. Adelante, hermano. Buenas noches, Francisco. Diga usted, hermano. Yo le pregunto. Yo le pregunto también. ¿Cuánto hizo el PLD en 20 años? Una muy buena pregunta también. ¿Qué hizo el PLD en 20 años? Bueno, el PLD no hizo nada, por eso perdió. Es fácil responder. Hizo muy poca cosa acá en San Francisco de Macorís y por eso lo sacaron. Es una pregunta fácil de responder también. Pero, bueno, está todavía acá. Bueno, se nos fue. Que nos llame nuevamente. Que nos llame nuevamente. Dios mío, tantas llamadas y el teléfono ha tenido problemas. Vamos a tener que usar los celulares. Diga usted aquí. Buenas noches. Buenas. Bueno, tenemos problemas con el teléfono. No podemos usar el teléfono. Diga usted. Los 25 millones que... Hay problemas. Hay problemas con el teléfono. Vamos a tumbarle. Vamos a tumbar el tema. Vamos a continuar con el programa porque tenemos problemas con el teléfono y así no podemos trabajar. Recuerden ustedes que llegamos a nombre de la Cooperativa Hermanas Mirabal, que es nuestra cooperativa. Cooperativa Hermanas Mirabal. Estamos ubicados en la calle Restauración, esquina María Ocefa Gómez, en Salcedo. Cooperativa Hermanas Mirabal. Tenemos otra llamada telefónica. Vamos a tomar la cagüe de las noches. Buenas. Diga usted. Sí, Francisco, te llamo el teléfono. Dígame usted, hermano. Esa fue la pregunta que tú hiciste. Sí. Y tampoco en eso no se pasa en nada porque... Claro que todavía en todas las instituciones están trabajando los teleditas todavía. Sí. Y son enemigos de uno. ¿No pueden trabajar ahí bien? ¿No tienes un enemigo trabajando contigo? Es muy poco tiempo, ¿eh? Pero nosotros simplemente partiendo de las denuncias, de las denuncias hechas por esos grupos populares, estamos... No, eso son botellas. Esas son botellas. Ay, Dios mío. La próxima llamada, muchas gracias. Ya son botellas. Gracias. Estamos exponderando, pero no hemos podido hacer la encuesta bien, porque tenemos un problema con el teléfono. El teléfono del estudio, se están cayendo las llamadas. Ya lo vamos a hacer, vamos a tumbar el tema, vamos a hacer la semana que viene, ¿no, director? Vamos a tumbarla y vamos a hacerla el lunes. El lunes vamos a valorar la gestión de las autoridades al día de hoy. El lunes lo vamos a hacer, ¿eh? Con tiempo, ¿eh? El lunes lo vamos a hacer con tiempo para que ustedes vean como tiene que ser, ¿eh?